Muy buenas gente, estamos de vuelta en un nuevo vídeo de OPTC y hoy os traigo un vídeo que está más hecho para comentar al equipo que el contenido en sí, ya que yo creo que este equipo está bastante interesante gente y lo quería traer desde hace bastante tiempo y por fin nos lo puedo enseñar que es con Yamato y con Luffy Stampede. Y diréis, ¿por qué iba a ser este capitán si hay muchos mejores que hacen más daño? Sí, hay gente, lo que pasa que Luffy Stampede tiene una cosa muy especial y por esta razón sigue siendo útil el personaje, ya que el multiplicador de capitán que tiene es por 4 y 4,5 y a estas alturas quizás no sea tan alto. Pero lo bueno de Luffy Stampede gente, y esto es una rotura muy muy gorda, es que el personaje te quita Despair y Parálisis 10 turnos y como ya sabéis hoy en día hay personajes que quitan un debufo durante 10 turnos o te quitan un debufo por completo, hay muy pocos personajes que te quiten 2 debufos durante 10 turnos, de hecho está AC Yamato gente que es un super sugo, o sea imaginaos el calibre de estabilidad que está muy muy rota. Luego está también AC Sapo, aunque es un poco diferente pero también te quita 2 debufos diferentes y luego está también Ace Halloween y creo que estos son los 3 únicos o a lo mejor hay alguno que otro más, pero son poquísimos los personajes y esta habilidad que te quiten 2 debufos diferentes está muy muy roto. Tengo un momento en el juego, no hay ninguna combinación en el que puedas combinar 2 de estos personajes juntos, o sea no te puedes quitar 4 dibujos diferentes porque por ejemplo AC Yamato no puedes combinar con Luffy Stampede ya que Luffy Stampede tiene clases diferentes a la que bustea AC Yamato. Aún así puedes con el riesgo y puedes estar con un equipo con esos 2 de capitán pero que Luffy Stampede no esté busteado y da lo mismo porque comienzas la cadena con él y ya está, tampoco es un gran problema. Lo que pasa que justo para este contenido que es el Rebo 2 gente, venía mejor la Yamato normal que Yamato Ace y por eso la he puesto y la verdad que tiene una combinación muy potente ya que Luffy Stampede quita Paralysis y Dispair 10 turnos y esta Yamato quita Bind 10 turnos. Bind y Dispair ya sabéis que es de los debufos más utilizados dentro del juego y Paralysis también y que de capitán te quiten estas cosas es que literalmente somos casi inmunes a cualquier debufo que nos meten en este contenido. De lo único que nos tenemos que preocupar es del Attack Down que eso Marco ya nos lo quita y gracias a esto nos dejan vía libre para poder utilizar otros personajes diferentes y no tenemos que depender de llevar un personaje que nos quite Bind y Dispair o Paralysis porque de capitán ya nos lo quitan. Y gracias a esto pues podemos jugar más cómodamente a esto y todo se vuelve muy muy fácil. Es verdad también que íbamos a Roger Whitebeard de Sub y eso que era solo ayuda un montonazo, si no fuera así sería mucho más complicado el contenido. Eso es cierto pero aunque no lleváramos a Roger Whitebeard yo creo que se podría pasar perfectamente lo que pasa que obviamente se complicaría más. Y lo que os quiero decir con esto es que Luffy Stampede gente hoy en día sigue siendo un capitán viable porque 1x4 es un suficiente, no es lo mejor del mundo es cierto pero yo creo que se puede utilizar por el simple efecto que te da esto de que te quiten los debufos durante 10 turnos. Eso es muy tocho y gracias a eso pues yo creo que se puede seguir utilizando el personaje. Este es de esos pocos personajes que da igual cuánto tiempo pase a no ser que los multiplicadores se suban a por 6 o por 7. Mientras 1x4 de capitán sea útil, sea un suficiente, este Luffy va a estar bien gente porque el efecto es bastante único que tiene y encima 2 debufos es que es una locura tío. Una cosa muy mala que le veo a este Luffy por cierto es el tema del especial, la verdad que es muy muy flojo y molaría que le cambiaran. Supongo que, a ver, le hace falta plus en verdad, aún no le han metido plus a este personaje y tampoco le han metido level limit break, o sea que en verdad puede tener un potencial muy muy gordo y en un futuro gente este Luffy puede ser una malda locura. Es cuestión de tiempo de esperar. Hoy en día es útil, imaginaos si le meten level limit break o si le meten un plus bastante tocho que le mejoren el especial o lo que sea. Aunque lo que no me gusta de su especial es que se centre a sí mismo y no buste a los demás, eso es la putada. Imagino que si le meten plus a level limit break lo que van a hacer con su especial es que le van a poner un multiplicador de 3.5 de ataque y orbes como le han hecho por ejemplo a Cavendish. Más se va a bustear ataque base boost o lo que sea. Lo que pasa es que a mí los personajes que se bustan a sí mismo no me gustan tanto y el problema de este Luffy pues es eso gente. Pero en general pues es que se pueden hacer barbaridades en cuanto a equipos híbridos que puedes montar. Lo malo por cierto de este Luffy gente que no es free spirit y por eso mismo no se puede poner con Eishisabo, es fighter powerhouse tío. Esa es la putada que tiene. Por ejemplo quizás te puedas montar un equipo de fighters con Eishisabo, lo que pasa que Eishisabo como es INT pues Luffy Stampy tampoco lo bustea. Y por eso os he dicho que no se puede combinar estos capitanes que tengan 4 reducciones de 2 buffos diferentes porque no se suelen booster entre ellos. Sí que es verdad que por ejemplo Eishisabo y Eishisabo si que se bustean. Si te puedes montar un equipo de shooter lo que pasa que los dos bajan silence entonces te quedas a 3 de buffos igual. Por lo tanto tampoco es tan óptimo montar un equipo así. Aunque a mi estos capitanes me flipan bastante gente. Capitanes de utilidad siempre son buenos y envejecen muy muy lentamente. Ya que los contenidos están centrados en darte de buffos 5 turnos, 4 turnos, 3, 6 turnos, lo que sea. O sea no exceden de 10 turnos normalmente. Estos capitanes son Jesucristo. Básicamente es como si fueras inmune a los de buffos. Y esto es lo que os quería enseñar un poco gente. Equipos de este estilo que pueden estar interesantes. Y bueno también os vengo a enseñar como pasarse el Rebo 2. Que la verdad es complicado pero tampoco es super jodido. Por ejemplo yo creo que Dofi 2 es bastante peor que Rebo 2. Este es de los peores contenidos en cuanto a dificultad que puedes hacer Dofi 2. La verdad que es bastante chungo. Pero bueno gente os quería enseñar este vídeo. Para que vieseis un poco lo gracioso que está. Que seas casi inmune a todo. Y lo fácilmente que te pasas todo ¿no? Y no pasa solo con este contenido. Yo creo que esta combinación de Yamato y Luffy Stampede. Se puede utilizar con otros contenidos diferentes. Y aún así te va a servir. Porque en muchísimos como ya os digo. Se utiliza Bindisper y Paralysis. Y que lleves estos dos de capitán. Se complementan muy bien. No en cuanto a especiales sino de capitán ¿vale? Hacen un buen combo. Aunque Luffy te guste por 4 a los demás. Y bueno no es que solo te guste por 4. Sino que también tiene otras cosas que están interesantes. Como que te da orbes favorables. Te reduce daño. O sea está bien Luffy gente. Lo único malo que tiene capitán es el multiplicador. Pero aún así es suficiente y lo puedes utilizar. Y sé que hay mucha gente y ya sabía esta combinación. Pero luego antes os lo quería enseñar. Porque habrá otra gente que no lo sepa. Y la verdad que está bastante roto. Así que nada más que decir. Espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis ver más contenido de este estilo. Os podéis suscribir al canal. Que tengáis un buen día. Y nos vemos en la próxima. Chao chao.